Música Juan llegó con el marido y también con el ángel. Música Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por venir a la convocatoria que siempre os hacemos. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el Centro María Zambrano y nos estamos reuniendo con las calles por donde transcurre la procesión de la Virgen de Reina, antes del traslado de la Virgen hacia el Rocío. Estamos retomando las distintas reuniones con las calles porque ante el anuncio de la hermandad, ante aquella asamblea que se produjo hace escasos días y decisión de la mayoría de hermanos en que la Virgen volviera a la aldea del Rocío en el mes de mayo, pues estamos trabajando desde la Administración Pública, desde el Ayuntamiento de Almonte, en la organización de todo el evento como viene siendo habitual y hemos empezado a retomar esta relación que teníamos con las calles y en primer lugar hoy vamos a empezar por las calles del recorrido de la función de iglesia, que será pues el próximo mes de mayo y hoy pues vamos a escuchar a las calles, la demanda que tiene y bueno, pues empezar a engranar la maquinaria para, bueno, pues esperamos que la Virgen pueda volver a la aldea del Rocío en el próximo mes de mayo y hacerlo pues con toda la seguridad y con todos los exornos colocados en las calles de Almonte. ¡Gracias! Buenas tardes y gracias por la asistencia y perdonad el cambio, sabéis que el sitio emblemático nuestro de reuniones siempre es el bodegó de Serafín, lo que pasa es que he estado ocupado hoy a esta misma hora y hemos tenido que improvisar una alternativa, la alternativa a este salón del Centro María Zambrano, que es un salón distinto, bastante amable, bastante acogedor, yo tenía la cosa de que sí íbamos a caber todo el mundo, pero me alegro de que nos hayamos podido sentar todos aquí. El motivo de la convocatoria es, ya sabéis, no hace falta que introduzca temas, pandemia, parece que vamos a empezar a trabajar, ya después de la asamblea de la hermandad se manejaron algunas fechas probables, si la situación lo permitía, y eso exige que ya nos pongamos a funcionar, yo sé que estáis funcionando desde hace mucho tiempo. Contraste con el ayuntamiento para comenzar a saber en qué situación estáis. ¿A la función de iglesia? ¿A las calles que van aquí vienen? Seguramente que vamos a convocar a la salida de la casa, siempre la hacemos una vez. Porque posteriormente ya, como hacemos una fase más moderativa, lo que haremos es la reunión con todos los planos, cuando llegamos, cuando llegamos, todos los palos, cuando llegamos a la salida, cuando llegamos a la salida, cuando llegamos a la salida, ya sabéis, que estáis acostumbrada, ya participamos un poco en esta, en esta misma cadena, que sabéis que es la responsable política del Plan Benitas, que está el compañero de montaje de las calles, tenemos a mano, que es el coordinador del Plan Benitas, en esta cosa que ya se me metió, ¿no? Bueno, yo te he metido y le doy la palabra a la Macarena. Hacemos una exposición que ella primero haga... Porque evidentemente hemos pasado por una época muy complicada, por la pandemia que hemos vivido, y es que se le dice la... Es que yo creo que tenemos que que la origen vuelva mejor a la nave del carbón. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Aria? ¿Qué pasa, Aria? No, no, no te preocupes, me siento aquí, Suárez. Estamos trabajando en el Plan Benita, ante la posibilidad y la opción de que se produjera los de ventas en el mes de... Así que yo no quiero... Sí, lo llamé más. De verdad, es una cosa muy importante, que yo ya le he dicho sufare que va a presentar... Gracias por ver el video.